Saludos, buenas tardes, así es. Nosotros continuamos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le está conociendo la medida de coerción al comunicador Pablo Ross, acusado de abusar sexualmente de su jastra de 16 años de edad. Hace ya aproximadamente dos horas que inició el conocimiento de esta medida de coerción, donde serían escuchados unos cinco testigos, incluyendo los padres biológicos del adolescente de 16 años, así como también lo que sería la verificación de la entrevista realizada al adolescente en el día de hoy, la mañana de hoy, en la Cámara GESEL. Hay que señalar que el expediente acusatorio, el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Pablo Ross, así como también hay elementos que imputan o que incriminan a Pablo Ross del hecho que le está acusando el Ministerio Público. Y es que, de acuerdo al expediente, una entrevista que le hicieran a la madre de la adolescente, supuestamente abusada, Ross le confirma a la madre que sí había abusado sexualmente de la niña, no así, de manera directa, no hubo penetración de acuerdo a lo que plantea el expediente. Nosotros estamos atentos aquí en la Oficina de Atención Permanente porque en cualquier momento puede dar por terminada la medida de coerción que desde hace dos horas, repetimos, se está conociendo aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos a esperar, porque todavía no se conocen lo que fue los elementos de la entrevista de la Cámara GESEL al adolescente que supuestamente fue abusada sexualmente. ¿Qué sería determinante para que el juez José Alejandro Vargas tome una decisión en este caso? Si le dan prisión preventiva o si es absuelto de los casos que le imputa el Ministerio Público. Por el momento es toda la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes para llevarle ya lo que serían los resultados de esta medida de coerción. Retorno contigo al estudio. Gracias Rafael por este informe.